Día de recompensas, vamos al guito un camino ¡Tots de la liga! ¡Tots de la liga! Hola a todos, bueno, sí, tenemos sobre el Tots asegurado y tenemos recompensas ahora La vez pasada que hice un Tots asegurado, lo había grabado, pero lo borré, lastimosamente Me terminó saliendo el hombre Marcus Rashford Es una mini W, se puede considerar casi una F por ese pie débil Pero como revulsivo es excelente, este fue el que me salió Hoy vamos a estar abriendo el sobre asegurado de la liga Los jugadores rojos, Division Rivals y Recompensas de FUT Champions Así que lo primero que vamos a hacer es abrir el sobre asegurado Porque no quiero que me salga repetido en rojito Y después terminar con dos jugadores Tots intransferibles repetidos Ok, entonces vamos con el primer sobre Y ya tenemos los de Rivals acá Esta vez escogí en Rivals, esta vez escogí los no transferibles Porque se vienen SBCs de la Bundesliga, de la Liga de Francia y de la Serie A Y queremos sacar la mayor cantidad de jugadores con media alta posibles para esos SBCs Y cuando los sobre son intransferibles hay más probabilidad de que les salgan unos medias altas Entonces, vámonos de una con el jugador Tots de la Liga Estamos en modo cuarentena, como pueden ver no me he afeitado Pero vámonos con jugador Tots de la Liga Un central no me caería mal O Messi Los jugadores de la Liga todos han sido buenos Esa banca no me gusta El único que me gusta de la banca es Diego Carlos Pero viene Y es O Black Me salió Black Portero no quería, ¿por qué? Porque en los rojitos lo más probable es que va a salir o Black Pero bueno, vamos a salir los sobres Primer pack de oro Jumbo Premium Vamos con el brillo abajo Esta vez vamos a tratar de sacar otro Otro, eh, otro Tots, ¿no? Pues posiblemente Sacamos de un 81 Pack de contratos Pack de contratos, muchas gracias por eso Vamos con el segundo pack de oro Jumbo Premium Hasta el momento Eje Y terminamos sacando a Podense Bien, sacamos química de técnico de MLS Y a la vio saudita Es exactamente lo que necesitábamos de Asport Gracias Ok, tercer pack de oro Jumbo Premium Vámonos No estoy haciéndole los brillos Porque ya no me funciona O sea, ya casi no lo hago Vamos, alguito, un cami ¡Tots de la Liga! ¡Tots de la Liga! ¡Toni Kroos! ¡Toni Kroos! ¡No sale! ¡Tots de la Liga! ¡Intransferible! ¡Pero no importa! ¡Nos sale Tots de la Liga! ¡En los sobres! ¡Intransferible! Les dije Que cuando son intransferibles Hay más probabilidad de uno sacar algo alto Y nos sale ¡Toni Kroos Tots de la Liga! ¡Sí, señoras y señores! Ja este pack opening para mí es una W ¡Bis sytu 51! Pero aún puede mejorar Sacando un Messi Un Varane Un Diego Carlos Eso es lo que nos falta Pero terminamos sacando a Cunde Esta vez voy a hacer uno sin mirar, vamos a ver que nos sale Y no salió nada No me disgusta porque sirve para SBCs Ni siquiera es caminante, no es panel, no es nada, no, no es nada Pero bueno, suma, sirve para SBCs Bueno, nos quedan los dos packs de jugadores especiales Aquí es donde yo pensaba que me iba a salir un tonto de la liga Así que vamos a ver si en el primero nos cumple en ese sueño Y... camina, por lo menos camina Por lo menos camina de Brasil, MC de Fernandinho No, Casemiro, ok, Casemiro Sirve para SBC, no me disgusta, 87 de media Muy bien, porque se viene el SBC de la Serie A y el de la liga francesa Y... no, tampoco camina, no es panel, no es nada Tenemos a Alexis Sánchez, no está mal, tenemos a Gotze ahí Pero es intransferible Ahora vamos con los de FUT Champions O sea, lo que me gusta de la de Oro 3 es que tiene ese pack de jugadores especiales Que Oro 2 no tiene Pero en Oro 2 te dan por lo menos uno de cuatro jugadores de FUT Champions Así que creo que hubiera valido la pena Porque yo quedé con 16 victorias Creo que hubiera valido la pena haber intentado sacar esa última victoria Pero bueno Elección de jugador especial número 1 Vamos un Messi rojito, un Varane rojito Un Griezmann rojito Un Griezmann rojito No me disgusta Piedébil 3 Oh my goodness Piedébil 3 Qué mal Está mejor Rashford que tiene cinco... Te movidas hábiles Este man tiene cuatro de Piedébil Pero obviamente voy a escoger a Griezmann Obviamente Obviamente voy a escoger a Griezmann Obviamente voy a escoger a Griezmann No, ya no Ni siquiera vamos a... A contemplar Coger a Gerard Moreno Bueno, último Último rojito Oro 3 Oro 3 Oh Black Yo sabía Portero no quería ¿Por qué? Porque en los rojitos Lo más probable es que va a salir Oh Black Yo sabía Yo sabía que me salía Oh Black Entonces me serviría como SBC Sí, lo tengo los dos Entonces Bien porque puedo quedarme con Oh Black ¿No? Y utilizar este como SBC Pero yo... Cuando yo saqué Oh Black Yo dije Yo sé que me sale como rojito Yo soy todo un adivino Yo sabía que me iba a salir Oh Black Bueno, los Megapacks primero Vamos con el brillo arriba Esta vez sí vamos a hacer el truco del brillo Campaña Nada bueno Ay, no camina Y no es panel Dios mío Dos Megapacks Vean eso Vamos Último pack No espero mucho Sí, Borja Inglesias Dios mío Sobre especueca Pero sacamos a Griezmann Sacamos a Cross Sacamos a Oh Black No me puedo quejar Y sacamos a Oh Black repetido Para usarlo Como SBC Entonces no me puedo quejar Borja Inglesias Bienvenido al equipo Y bueno señoras y señores Ese ha sido este pack opening No estoy muy disgustado Por este pack opening Déjenme saber en los comentarios Ustedes que sacaron Ojalá alguno de ustedes Haya sacado a ese Messi A ese Varane A ese Sergio Ramos Que todos queríamos Pero bueno Muchas gracias por ver el video Síganme en redes sociales Para estar más en contacto Prendanle la campanita Suscribanse Que vienen tutoriales Y más videos Y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!